No hay muchos países, creo que somos el único donde los dirigentes sindicales, hay una gran mayoría, no digo todos porque no quiero generalizar para no discriminar, pero la gran mayoría de los dirigentes sindicales son millonarios. En Chile, en Uruguay, son combativos, son clasistas en muchos casos, pero viven más o menos de acuerdo al nivel que vive el resto de los trabajadores. Y esto ya es natural en la Argentina, que vivan en barrios privados, que tengan autos de alta gama, que sean gente muy poderosa económicamente, que son empresarios, no dirigentes sindicales. Gana el pase, Alfredo, ¿cómo te va? Buenas noches, Marina, Débora, ¿cómo vas? Buenas noches, ¿cómo vas? ¿Qué dice Johnny, cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, bien, querido vos? 10 puntos, 10 puntos. Estoy un poco preocupado por tanta gente de la política del kirchnerismo que se van a catar. Ah, viste, están a full los muchachos. Ni siquiera se queda uno, no sé, para disimular. Y nadie gobernando. A esta altura ni disimulan. Decirle mostrábamos a Víctor Santamaría, el jefe de los porteros, encargados de edificio, mejor dicho, ¿no? Encargados de edificio, sí. El suter. Bueno, ahí lo estamos viendo con la foto, con la marca de agua del diario La Nación. Sí, sí. Yo sé lo que digo, Johnny, todo esto, que si vaya con la plata de él, no tengo ningún problema. El problema es que no trabajó nunca en su vida en la actividad privada. O alguien cree que estuvo de encargo de edificio alguna vez. Heredó un gremio de su padre. Es multimillonario. Tiene multimedios. Y nunca, yo no sé cómo no controlan de dónde saca el dinero para vivir. No cualquiera puede ir hoy a Catar. Y además, y además ni hablemos, Johnny, del pedido que ha hecho el gobierno. Un pedido es, muchachos, no vayas, la gente tiene hambre, dificultades, crisis. No demos un ejemplo. Manejemos un poquito, demos el ejemplo. Y la segunda, guardemos los dólares, no gastemos los dólares. Y también esto de camuflar se da patético, ¿no? Viste la gorrita, la barba crecida, cómo estar de perfil bajo. ¿Creen que no lo van a reconocer? Claro, es una pretensión bastante cándida, ¿no? Absurda. Te cuento de dónde saca los ingresos Santa María. Vos decime si está mal. Canal 9, página 12, IP, 750. Aspen, Malena, que creo que es una radio de tango. Sí, sí, claro. Like, FM Like. Caras y caretas, de falta. Caras y caretas. Radio Octubre, Universidad Metropolitana. Creo que esa la manejaba el ex ministro de Educación. Nicolás Trota, exactamente. Club Esportivo Barracas. Sí, claro. Oh, la pelota. Bueno, hay un poquito por acá, un poquito por allá. Y bueno, vas recaudando, ¿no? Pero digo, en general, cuando pasan este tipo de cosas, la AFIP, más allá de cuál sea su pertenencia partidaria o ideológica, me parece que tiene que tomar cartas en el asunto. Ya ni siquiera estoy hablando de la justicia, mínimamente. Acá hay algo muy extraño, muy extraño. El diputado Mario Leito, presidente de Atlético de Tucumán. Sí, sí, Leito. Ocho personas ahí, él publica la foto. Sí. Está bien, es el presidente de Atlético de Tucumán. Tampoco trabajó nunca en la actividad privada. Es abogado, pero no se le conoce el trabajo. Fue funcionario de Julio Miranda, funcionario de Alperovic. Ocho personas. ¿Cuánto sale llevar ocho personas a Qatar? Una fortuna. Dice, cuenta como vacaciones. Será el cuarto mundial consecutivo al que asistirá el nacido Montero. Muy bien. Estaré en la primera etapa del torneo porque no tengo mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, señor diputado. Hay mucho trabajo por hacer. Al viaje lo planifiqué hace seis meses. Lo hago en familia. Cuenta como vacaciones. Claro, por eso van ocho familiares. Claro. No hay problema que se tomen vacaciones. El tema es que eso es una fortuna. Es una fortuna inalcanzable para el común de los argentinos que trabajan. Pero es con la de él. Ni hablar si trabajan en la actividad privada. Y después el senador Levy, ¿no? Sí, el oso. Sergio Napoleón. Sergio Napoleón. Que le puede poner en aprietos el cuoro, ¿no es cierto? El kirchnerismo que está muy apretadito en el Senado. Sí, él pidió licencia sin goce de sueldo. Todavía no fue. Va a ir para la final. Le tiene fe a la Argentina. Y va a ir del 5 al 16. Del 5 al 16 de diciembre. Lo que, bueno, ha pedido licencia sin goce de sueldo. Y, bueno, una de las figuras de Juntos por el Cambio de Salta, Inés Liendo, me ha dicho, aquí me lo anoté, frívolo y miserable. Ah, que no lo quiere. En un tuit le puso frívolo y miserable. No, yo de vuelta, es lo que decís vos. Si lo hacen con la de ellos, si es un tema de su plata, perfecto, pueden hacer lo que quieran. Yo no sé, tengo mi duda de que lo hagan. Algunos no le cierran ni el blanco. Claro. Lo que estamos mencionando, ni el blanco. No, y además un gobierno que te dice, la patria es el otro, no gasten ningún dólar, no sean vendepatria, no saquen dólares afuera, no se vayan a Miami. Bueno. El doble discurso, el gobierno que te castiga por viajar. Y además la ejemplaridad, porque ponele que la hagan con la plata de ellos, olvídate de los recursos públicos, de la corrupción, corramos todo eso que no debería ni siquiera ser corrido, pero te doy la oportunidad de dejarlo de lado. Y la ejemplaridad, porque estos señores se llenan la boca como funcionarios públicos, como servidores públicos, hablando de la necesidad de vivir con lo nuestro, de qué mal la está pasando el argentino medio. La ejemplaridad. Y también debería importarnos más, me parece que también hay una percepción de que no hay castigo, de que en definitiva no hay costo político para esto, porque no te lo pasa la interna y porque la ciudadanía, bueno, a veces somos bastante laxos, ¿no? Nos olvidamos, bueno, son todos iguales, no sé si nos importa lo suficiente. Hay como una naturalización de este tipo de cosas. Yo le decía recién en la producción a Marina, a Débora, no hay muchos países, creo que somos el único donde los dirigentes sindicales, hay una gran mayoría, no digo todos porque no quiero generalizar para no discriminar, pero la gran mayoría de los dirigentes sindicales son millonarios. En Chile, en Uruguay, son combativos, son clasistas en muchos casos, pero viven más o menos de acuerdo al nivel que vive el resto de los trabajadores. Y esto ya es natural en la Argentina, que vivan en barrios privados, que tengan autos de alta gama, que sean gente muy poderosa económicamente, que son empresarios, no dirigentes sindicales. Y esto ya está hablando del mundo.